Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué es el siglo XVI y XVII? Es muy amplio y tiene mucha enjundia. Y alguien podría decir, ¿y tú qué haces hablando del siglo XIX si no son tus temas y tal? Bueno, es cierto que no son mis temas directamente, pero durante unos años yo estuve trabajando por una revista, DSLR Magazine. Y mi función era hablar un poco de la historia de la fotografía. Siempre a un nivel muy divulgativo y a un nivel relativamente sencillo, centrándonos en las cosas más llamativas. Es decir, no os preocupéis que no os voy a dar la tabarra con el colodión húmedo, ni todas estas cosas técnicas que sería un poco enrevesado. Sino que vamos a ir a las cosas un poco más divertidas y este tema de los espíritus dio muchísimo, muchísimo juego. Bueno, pues tendríamos que, para hablar de la historia de la fotografía, centrarnos en sus orígenes. Y sus orígenes se saben con muchísima exactitud oficialmente. Comenzaría el 7 de enero, un día de Reyes, del año 1839. En una escena que sería poco más o menos que esta, en la que Luis Aragó presenta a un escenógrafo, un tipo que era conocido en el mundo del espectáculo en París, que es Luis Daguer. Ahí le tenéis en esa imagen, porque Luis Daguer ha traído, para presentar a la Academia de las Ciencias de París, un nuevo invento. Que de hecho, todavía no se llama fotografía, porque no se sabe cómo llamarle. De hecho, inicialmente se le llamó heliografía, es decir, pintar con el sol. O escribir con el sol. Y posteriormente ya se le va dando ese nombre. De momento, como el que lo ha inventado es Luis Daguer, a las imágenes que obtienen, les llaman daguerrotipos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que es una sorpresa espectacular. De hecho, una de las cosas más llamativas de este invento, es que hay algunos españoles que estaban ahí. En ese acto, uno de los madrazos, por ejemplo, de esta familia de los grandes pintores del siglo XIX español. Que le escribió una carta a su padre, explicándole cuál era su impresión. Diciendo que todo se iba a acabar. Que se iba a ir al garete el grabado, la litografía, que todo iba a desaparecer. Que luego veis que no ha desaparecido. Y esa es la versión oficial. Porque hay otra versión extraoficial, podríamos decir. Aunque, bueno, se terminó de confirmar muy pronto. Porque esto acabó en juicio y fue muy polémico. En principio, Luis Daguerre, aquí tenéis una de sus imágenes. Esto es uno de los fondos que hacía él para los escenarios. Es decir, era muy buen pintor. Pero para hacer obras de este tipo, muchas veces lo que hacían los escenógrafos era proyectar las imágenes para calcarlas. Por decirlo de alguna manera. Utilizar lentes para aumentar la luminosidad de los focos del teatro. Todo ese tipo de cuestiones. Y precisamente por ir a comprar siempre a la misma tienda de materiales de París. Termina conociendo al señor que veis en la imagen de la derecha. Que es Nicephor Niems. Bueno, este era un anciano ya cuando Luis Daguerre acude a este establecimiento. Y lo conoce porque al ir comprando lentes y estas cuestiones. Los propios tenderos le dicen que sí. Que hay un tipo que vive en el sur de Francia. Que también le gustan muchas cosas de las lentes. Y que también está investigando con cosas de la luz y tal. Y que está consiguiendo incluso imágenes. Claro, ¿qué hace Luis Daguerre? Rápidamente se pone en contacto con Nicephor Niems. Y básicamente le viene al invento. Se sabe que Nicephor Niems estaba investigando esto. Que en el fondo las fotografías no son más que reacciones de la luz solar ante una superficie sensible. Y Nicephor Niems lo está investigando porque provenía de una familia de la industria textil. Ya sabéis que los tejidos pierden color con el paso del tiempo. Y sobre todo con la incidencia de la luz. Bueno, pues a base de investigar estas cuestiones termina descubriendo un sistema que sería una plancha metálica. Que con una sustancia sensible a la luminosidad. Que al entrar en contacto con la luz solar termina, vamos a decirlo en un lenguaje así muy llano. Corroyendo un poco ese metal. Bueno, básicamente lo que hace Luis Daguerre es esperar a que Nicephor Niems muriese. Y presentar el invento en la Academia de las Ciencias de París. Claro, os podréis imaginar el jaleo monumental que se montó con los hijos de Nicephor Niems. Porque descubrir una cosa de estas tenía aparejado una pensión vitalicia. Porque estaban en una especie de premio. Y al final el premio se tuvo que repartir, luego lo vamos a ver, entre los descendientes de Nicephor Niems y Luis Daguerre. Y diréis, pero ¿dónde vienen los espíritus? Hemos venido a ver cosas de muertos y tal. Con calma. Ya están ahí llamando a la puerta. Ahora mismo vienen, ¿vale? Hay que ponerlo un poquito en contexto. De hecho, hay otros precursores además de Nicephor Niems. Hay un español, José María Zanetti. Y parece ser uno de los descubridores en Roma, en una beca que él estaba haciendo allí, que para ahorrar dinero en modelos descubre una cosa que químicamente reaccionaba ante la luz solar y conseguiría imágenes de los modelos. Que esto lo cuentan también artistas contemporáneos como... Ay, fue uno de los restauradores del Museo del Prado. Se me acaba de ir ahora mismo el nombre. Polero, Vicente Polero. Y, bueno, no se han conservado fotografías o esas protofotografías de José María Zanetti, pero hay documentación suficiente como para exponerle como uno de los precursores. Y no solo eso, sino que cuando llega la fotografía nos encontramos con algunos choques culturales. Por ejemplo, estas dos imágenes son coetáneas. Son del mismo año. Una es el último retrato que le hicieron a Isabel II al óleo antes de que se descubriese la fotografía. Y esta es la primera fotografía que le hacen. Claro. Diréis, se pasó ese año, ¿no? Isabel II. Bueno, ¿qué es lo que pasó realmente? Pues que los retratos todos se retocaban. Pero las primeras fotografías no era tan fácil retocarlas. Con lo cual eran muy crudas. Reflejaban la realidad tal como era. Ni retoques, ni un lifting, ni nada de esto. Y claro, la pobre Isabel II, pues bueno, fue una víctima de todo esto. ¿Qué es lo curioso? Que dentro de esos choques culturales, la fotografía tiene aparejado una serie de comportamientos sociales muy curiosos. En ese momento, cuando Francia, la Academia de las Ciencias de París, se pone a la vanguardia de los descubrimientos científicos, el Reino Unido se pone las botas y empiezan a buscar la manera de sobrepasar ese descubrimiento. Hasta aquel entonces, las fotografías, como os decía, eran planchas metálicas. Los daguerrotipos son trozos de metal, ¿vale? En los que si inclinamos un poco la imagen, más o menos como al trasludo dijésemos con el reflejo, vemos la imagen. Pero ya os digo, es muy poco nítido en ese sentido. Que no es una fotografía en papel, como las terminaríamos conociendo. Y que se descubrísse la fotografía en papel, se lo debemos precisamente a este otro señor. A Talbot, a William Fox Talbot. Un británico que era botánico de oficio. Claro, este detalle es también curioso. Ni Luis Daguer era fotógrafo, ni Talbot, los primeros fotógrafos, tenían otros trabajos antes de fotógrafo. Como es lógico y normal, claro. Y muchos de ellos lo que hacen es aplicar los conocimientos que tienen de sus trabajos previos al mundo de la fotografía. Talbot, que era especialista en el prensado de hojas, en conocer muy bien el tema de la celulosa, por ejemplo. Descubre cómo se pueden trasladar esas imágenes a un soporte en papel. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Porque democratizas un poco el tema de la fotografía. Esto es una cuestión que mucha gente se ha preguntado. ¿Por qué en la fotografía antigua en esos daguerrotipos sale todo el mundo tan serio? Pues porque vale una pasta hacerte la foto. Y lo segundo, no sale serio porque estés triste de haber perdido todo ese dinero, ¿no? Pero, sino porque también el tiempo de exposición, lo que se tardaba en hacer la foto, era mucho tiempo. Yo os hago la siguiente propuesta, si lo queréis probar. Tratar de haceros una foto después de haber estado sonriendo dos minutos. Sales con una cara de psicópata que no tiene ningún sentido. Entonces, hay muchas de esas comportamientos que ahora nos suenan extraños, pero en esta época eran muy frecuentes. Claro, ¿qué ocurre? Que Talbot marca el siguiente gol en esa carrera que había entre ingleses y franceses por conseguir el mejor descubrimiento de la fotografía. Precisamente, cuando Talbot hace público a la Academia de las Ciencias de Londres su descubrimiento, empieza a circular en París esta imagen. Eran como una especie de postales, lo que veis ahí, y detrás tenía este texto. Es evidentemente la imagen de un muerto, ahí lo veis. De hecho, las manos, ¿veis que las manos y la cabeza tienen como otro tono? No diré otro color porque es en blanco y negro, pero otro tono. Y, claro, esto empieza a llamar muchísimo la atención. Porque, claro, cuando esto empieza a circular por las calles de París, la gente dice, Pero, ¿cómo va a existir esto si lo acaban de descubrir los ingleses? ¿Sólo puede haber hecho esta imagen el señor Talbot? Pues no. Resulta que cuando leemos la parte de atrás, dice lo siguiente. Os lo leo porque quizás los de atrás os pillen más lejos. Dice, este cadáver que ven ustedes es el del señor Bayard, inventor del procedimiento que acaban ustedes de presenciar o cuyos maravillosos resultados pronto presenciarán. Según mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador ha trabajado durante unos tres años para perfeccionar su invención. La academia, el rey y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él mismo consideraba imperfectas, las han admirado como ustedes lo hacen en este momento. Esto le ha supuesto un gran honor, pero no le ha rendido un céntimo. El gobierno que dio demasiado al señor Daguer declaró que nada podía hacer por el señor Bayard y desdichado decidió ahogarse. ¡Oh, veleidad de los asuntos humanos! Artistas, académicos y periodistas le prestaron atención durante mucho tiempo, pero ahora permanece en la morgue desde hace varios días y nadie le ha reconocido ni reclamado. Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a ofender a su sentido del olfato. Pues como pueden observar, el rostro y las manos del caballero comienzan a descomponerse. ¡Pum! Resulta que había un tal Bayard en Francia que había descubierto la fotografía en papel. ¿Qué ocurre? Que la Academia de las Ciencias, por centrarse tanto en Luis Daguer, se habían olvidado de este tipo. Y se había quedado, como pasa tantísimas veces en la historia, olvidado de la mano de Dios. Esto, claro, lógicamente, cuando esto ya se hace público. Y de hecho podríamos considerarle una de las primeras imágenes virales, porque empieza a circular por todo París. Claro, el mundo académico tiene que dar una respuesta. Y efectivamente, tonan un mea culpa, dicen que lo sienten muchísimo, que efectivamente ese documento llevaba razón, deberían haberle prestado más atención. Esto, claro, es lo fácil, también a toro pasado decir ¡ay, qué lástima! Incluso argumentan eso, que le hubiesen dado una pensión vitalicia, como el señor Daguer y demás. Y bueno, ¿sabéis lo que terminó ocurriendo? Que apareció el señor Bayard, porque no estaba muerto. Lo que hizo Hipólit Bayard, que es como se llamaba, era fingir su propia muerte en un documento. Esto habla de que es un analista social interesantísimo, porque él percibe, a los poquitos años de haberse descubierto, a los pocos meses de haberse descubierto la fotografía, que todo el público, estando por hecho, que lo que aparece en una fotografía es la verdad. Incuestionable. Y si hay alguien que está muerto, pues es que está muerto. Claro, no hay lugar a dudas. No puede ser una persona maquillada haciéndose pasar por muerto. Claro, ¿qué ocurre con la Academia de las Ciencias de París, que habían dicho que le iban a dar una pensión vitalicia y tal? Pues que Luis Daguer aparece con la mano así puesta, para que le den esa recompensa. Y de hecho, efectivamente, la Academia de las Ciencias de París tiene por narices que asumir esta especie de afrenta y darle el dinero. Bueno, de hecho es muy curioso porque le ponen a trabajar fotografiando monumentos de Francia. Y muchos de ellos solo se conservan esas imágenes porque luego, en la guerra franco-prusiana, que es unos años después, se terminan demoliendo esos edificios, y solo se conservan gracias a las fotografías de Hipólit Bayard. Claro, esto, en el fondo, de lo que nos habla, es de algo que a lo mejor, cuando visteis el cartel de la exposición ya tendríais en mente, que son las fotografías post-mortem. Esas fotografías que, bueno, fueron muy famosas en el siglo XIX. Esto es una corriente que dejó de hacerse. En el siglo XX ya apenas había nadie que hiciese este tipo de cosas. Serían como cosas más extrañas. Pero en el siglo XIX no es que fuese normal. Es que estaba, incluso está comercializado. Comercializado. Ahora lo veremos. Había fotógrafos especializados en temas funerarios. De hecho, os he traído unas cuantas imágenes porque a todos los conocéis. Federico III de Alemania y Víctor Hugo, por poneros un ejemplo. O tenemos también imágenes del mariscal Otto von Bismarck y el músico Brans. De hecho, esta imagen es significativa porque fue uno de los primeros robados de la historia. La familia de Otto von Bismarck no dio permiso para que se hiciese esta fotografía, pero un fotógrafo se coló e hizo esa fotografía. Creo recordar, estoy hablando un poco de memoria, que incluso el reloj tenía cierto sentido porque cambiaron la hora del reloj para que no se viese a qué hora habían entrado para hacerle la fotografía. Es decir, que estaba todo, como veis, en el mundo de los fotógrafos súper, súper, súper bien pensado. Bueno, esto, de hecho, el tema de la fotografía mortuoria, ya os digo, tiene representantes incluso en España. Tenemos el caso de Fernando Navarro Ruiz, un fotógrafo de Totana, que es muy interesante porque, como en esta primera generación, los fotógrafos, ya os digo, vienen de otros oficios muy diversos, aplican sus conocimientos al mundo de la fotografía. En el caso de Fernando Navarro era escultor y era escultor especializado en temas fúnebres. De hecho, su familia tenía una especie de tanatorio, vamos a llamarle así, y él era especialista en hacer ataúdes, en hacer sepulcros, mausoleos, todo este tipo de cosas. Y se da cuenta que puede aportar un extra, un complemento a su negocio, si fotografía a los muertos, si ofrece esa posibilidad. Y por eso él se especializa. Y de hecho, esta imagen, quizás los de atrás no lo veáis, pero son muy lúgubres porque lo que tratan es de asemejar que los muertos están vivos. Y por eso esa señora está metida en la cama así como arropada y tal, con los ojos súper abiertos. Y los hermanos cuando sostienen a otro pequeño, ese tipo de cosas, siempre lo que se busca es que transmitan la sensación de que están vivos. Incluso es muy interesante porque en los estudios fotográficos utilizan para esto una especie de garrote vil, que es como un sujeta cabezas para dejar a la gente tiesecita. Que eso, de hecho, ese objeto se utilizaba para, antes de la llegada del flash de magnesio, se utilizaba incluso para los vivos. Porque si tú ibas a hacerte una foto y movías un poco la cabeza, como el tiempo de exposición era tan largo, tu cabeza salía borrosa. Y pagarla ibas a tener que pagar la foto. Entonces, un buen sistema era, pues eso, que te sujetaban la cabeza y no te movías para hacer la foto. Bueno, es muy interesante también a nivel de percepción que muchísimas de estas fotografías, a pesar de que se esmeran muchísimo en que parezcan vivos de verdad, incluso los maquillan y demás, siempre hay algo que nos dice que están muertos. Y es algo muy intangible. Es como cuando alguien se dice, esta persona es que es súper fotogénica. ¿Qué es la fotogenia? ¿Qué es? ¿Por qué una persona sale bien en las fotos y un hermano gemelo suyo no? Por ejemplo. Si son físicamente lo mismo. Bueno, pues hay algo ahí que es difícil todavía de explicar por qué ocurre, pero es evidente que ocurre. Y dato importante, esta moda de las fotografías post-mortem no es del siglo XIX. Es el heredero de otra moda que surge muchísimo antes, que es las imágenes de los muertos. Aquí tenemos al rey Felipe IV. Esta es una de las infantas también. Y antes de que se les entierre, lo que se hace son retratos de ellos. Hay retratos mortuarios incluso de Velázquez. Por ejemplo, hay un dibujito que hizo uno de sus discípulos. Más luego, cosas más lúgubres todavía, como ese que le llaman el espejo de la verdad, o tiene distintos apelativos, es una pieza muy singular que está en el convento de las descalzas reales. En realidad es como un marquito con un texto de un tamaño chiquitito. Lo dice hace unos años, hice una exposición en el Palacio Real y estuvo expuesto este objeto en concreto. Y tiene unos versos ahí, muy barrocos, claro, porque es del siglo XVII, donde viene a decir que si quieres conocer la verdad de lo importante de la vida y el reflejo de lo verdaderamente mollar de nuestra existencia, que desveles el espejo. Entonces, claro, tú quitas, esto era destinado para un convento de monjas, lógicamente, y claro, la pobre religiosa que descorría esa tablilla con lo que se encontraba era con eso. Ese se supone que era el reflejo de ella misma. Era como un aviso, es una especie de vanitas de ten presente que vas a morir, no hay nada que más despierte que pensar en la muerte. Todas esas cosas que eran muy típicas del siglo XVII. Y en el XIX, no deja de ser algo parecido. También ocurre una razón muy sencilla. Muchas veces se les trata de hacer, como hemos visto en las imágenes, en esta imagen, por ejemplo, porque no hay más fotografías de esa persona. Porque, claro, a día de hoy nosotros, de cualquier ser querido, mal que bien tenemos un montón de fotografías, más con los móviles. Pero en el siglo XIX, no era tan frecuente tener fotos de tus abuelos. Y claro, cuando tomaba, siempre eran las decisiones que se iban postergando. No, bueno, ya le haremos una foto a la abuela. Hasta que muere, y ya, pues oye, quieres tener un último recuerdo como sea. Y ya se hacen ese tipo de fotografías. Es decir, que no tenían un carácter tan macabro como nos pensamos, sino que lo que se buscaba era tener un recuerdo de ese familiar. O incluso para familia que no había podido ir al entierro, por poneros un ejemplo. Y claro, volvemos otra vez a los inicios de la fotografía. Claro, esa historia que os he contado de Hipólit Bayard es lo interesante del asunto, que es realmente qué entendemos por una fotografía. Hay un libro buenísimo que yo recomiendo a todos que se llama La furia de las imágenes que lo escribe Jean von Cuberta, que es un fotógrafo contemporáneo, es un fotógrafo catalán del siglo XXI, y habla de la validez que tienen las imágenes. Es decir, todo lo que sigue saliendo en las fotos es real. Es la verdad eso. Es una cosa casi filosófica, porque si yo cojo y hago un encuadre y alguien me está escribiendo un WhatsApp, oye, ¿qué tal la conferencia? Ha ido mucha gente. Y yo cojo y hago esta fotografía en la que solo aparecen estas tres personas, y digo, pues mira, ya ves. Dirá, que pobrecillo, no ha ido nadie a la conferencia. No, porque estoy manipulando y la foto podría decir, no está manipulada. No, claro, lo que está manipulado es el encuadre que estoy haciendo. Bueno, pues algo parecido nos ocurre con las fotografías de esta época, que es muchas veces, incluso para nosotros, difíciles de entender. Así que pongámonos en la mentalidad de un ciudadano o una ciudadana del siglo XIX. Eso que veis ahí es una de las primeras fotografías. Voy a aprovechar para beber un poquitín de agua y no sé si alguien intuye qué es eso. ¿Un paisaje? ¿Un paisaje? ¿Un paisaje? Exacto. Es como un paisaje, efectivamente. De hecho, esta es una de las primeras fotografías que se conserva de Nieps. ¿Os acordáis que os hablaba de Nicephor Nieps? De ese abuelillo del sur de Francia. Bueno, pues esto es una vista desde su casa de veraneo. Claro, ¿qué ocurre? Que Nicephor Nieps cuando hace esta fotografía, de hecho, pensad que si la presentación oficial es en 1838, esta fotografía es de 1826. Es decir, dos años más y Nicephor Nieps, si hubiese adelantado dos años antes, puede hacer una foto de un autodef de la Inquisición en España, que se acaba en 1824. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una plancha metálica en la que hay una imagen ligeramente visible. ¿Vale? ocurre que lo que lo que veríamos sería esto y esto traducido, digamos, algo comprensible es esto. Claro, ¿qué está ocurriendo? Que pensemos que la fotografía ha tardado muchísimo en hacerse. Al fin y al cabo, una fotografía y eso es otra manipulación, es un fragmento de la realidad, un fragmento del tiempo. Por eso, las fotografías se miden o en segundos o incluso en fragmentos de segundo. ¿Vale? Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que posiblemente duró varias horas. No se sabe con exactitud, pero se calcula que por lo menos un par de horas para hacer esta fotografía. ¿Qué está ocurriendo? Que la cámara está captando todo lo que ocurre durante esas dos horas o durante todos esos minutos. Si la sombra del edificio se va moviendo, pues pillará todo como si fuese sombra. Aunque en realidad cuando empezó a hacerlo, la sombra llegaba a otro nivel y por lo tanto todo se deforma muchísimo porque es como, lo vais a entender de una manera muy sencilla, las típicas fotografías que se hacen de una autopista y en vez de coches se ven rayas por la noche. Bueno, pues eso, claro, es la consecución de la bombillita del coche moviéndose en una sola línea. ¿Vale? Bueno, pues eso mismo está ocurriendo en esta época. Por lo tanto, si a nosotros nos cuesta entender qué son estas imágenes, imaginaos a alguien del siglo XIX. Se elaboraron unas teorías súper locas de lo que era la fotografía. En realidad, ahora lo vamos a ver. Y la prueba evidente que se tardaba mucho es esta imagen. Esta imagen, de hecho, no es, hay veces, lo veréis en internet sobre todo, que si de la primera fotografía que se hizo en España, no es la primera fotografía que se hizo en España. Es una reconstrucción de la primera fotografía que se hizo. ¿Vale? Cuando el invento se hace público en París, como os digo, hay españoles que lo están presenciando y termina llegando la noticia a España y se contratan a fotógrafos para que hagan este tipo de espectáculos. Porque al principio las fotografías eran un espectáculo, no era una cosa de hago una foto y tengo un recuerdo. Era una cosa en la que incluso esto es el cartel del evento en sí. Y van diciendo, pues, como se hace, fijaos que aquí dice a Monsieur Daguerre que le dan la pensión de, dice, la pensión vitalicia de 6.000 francos a Monsieur Daguerre y 4.000 a su asociado Monsieur Nieves. Bueno, en realidad, claro, esto ya, como os digo, es unos meses después de inventarse la fotografía y exponen todo el proceso. Y entonces, es como una corrida de toros. Van contando todos los pasos, quién va primero, quién va después. Incluso, por eso os lo he ampliado, dice, los intermedios de las operaciones serán amenizados por las armoniosas tocatas de una banda de música militar. Es decir, que se tardaba tanto tiempo en hacer una foto que había música mientras tanto. Por lo tanto, como veis, era un espectáculo que llevaba mucho tiempo hacer las primeras fotografías. Esto, como veremos, irá poco a poco cambiando. Pero en ese proceso pueden pasar muchas cosas, que es lo divertido del tema. Claro, de hecho, no ha salido la imagen de Balzac. Bueno, Honoré Balzac, el escritor, de hecho, como esto era tan sorprendente, de hecho, lo cuenta Michel Nadar, que Michel Nadar era un super colega, digamos, de Julio Verne. El libro de 50 semanas en globo, está inspirado en este otro fotógrafo, que es, como os digo, como otros venían de otros oficios, Nadar era piloto aerostático y traslada al mundo de la fotografía a los globos aerostáticos y hace las primeras fotos aéreas, por ejemplo. Claro, hay fotografía aérea en el siglo XIX, que alguien diría, ¿desde dónde? Pues, desde un globo aerostático. Y es precisamente este Nadar quien dice, y luego el propio Balzac lo expone, que Balzac ha elaborado una teoría de lo que él llama la teoría de los espectros, que dice que las cámaras de fotos solo nos captan un espectro de lo que somos, pero que hay cosas que no captan las cámaras de fotos. Es una cosa muy enrevesada, yo no lo sé ni siquiera explicar, pero para que veáis un poco a qué es lo que dice Balzac, que son las fotografías. Y claro, ¿qué ocurre cuando pasa esto en una fotografía? Y esto no está trucado, quiero decir, esto salió así la fotografía. Estamos hablando del año 1861, ya llevamos casi 30 años de fotografías y William Mulmer, un fotógrafo estadounidense, ya no se utilizan las planchas metálicas, esos daguerrotipos que decíamos, se utilizan las albúminas que son planchas de cristal, ¿vale? Planchas así grandotas y claro, lo curioso es que de repente sale esto. cuando él mira con detalle, no hace falta que yo puntualice que se ve una imagen de una mujer en la parte superior, cuando él ve con detalle esa imagen, percibe que conoce a esa persona y esa persona es una prima suya que había fallecido hace unos días. ¿Cómo es posible que aparezca su prima en una fotografía que él se ha hecho en ese momento? Entonces esto, lógicamente, causa todo el terror que os podáis imaginar porque no tiene explicación ninguna hasta que empieza a... trata de compararlo para que... para demostrar que está en lo cierto, busca alguna fotografía que tenga de esta prima suya para poder comparar las dos imágenes y mostrar que no está mintiendo, que él dice la verdad. Cuando encuentra la última fotografía que le ha hecho a este familiar suyo, descubre que está en la misma posición, con la misma cara, con el mismo gesto, con el mismo tamaño, con el mismo todo. ¿Qué ocurre? Que Mulmer acaba de descubrir la doble exposición. Las planchas de vidrio que os decía, había que limpiarlas. Si no la limpias bien, se te queda... Es como hacer una fotografía sobre un negativo de otra fotografía anterior. Se te queda la fotografía de tu prima. Y como de la maldita casualidad de que haya fallecido, te montas un lío mental increíble. Si William Mulmer hubiese sido una persona sensata, hubiese ido a la comunidad científica del territorio que le correspondiese para exponer este descubrimiento científico. ¿Pero qué decidió? Callarse y utilizar esto como un negocio. ¿Por qué? Pensad, estamos en el año 1861. El espiritismo está aflorando en Estados Unidos como nunca. Y no solo eso, sino que hay una situación dramática importantísima por la guerra en la que se había metido Estados Unidos. Por lo tanto, el negocio de aprovecharse de personas pues con la pérdida de un ser querido y demás estaba muy en boga en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que empieza a hacer fotos de este tipo. Una madre que ha perdido a su hija. Claro, esto lo plantean de la siguiente manera. La mujer también estaba metida en el asunto. Lo plantean de la siguiente manera. Ellos no aseguran que salga a la primera. Por lo tanto, hay que hacerse varias fotos y en ese proceso aprovechan para ir hablando con ellos y ir sacando información de, bueno, ¿qué tal todo? Pues nada, un poco hecho polvo porque falleció mi hija. Y con malas artes terminan sacándoles información suficiente como para luego con otras imágenes que ellos mismos crean con otras personas dejarlas lo suficientemente difusas como para que pudiese ser su hija o la hija de la vecina. Es decir, que es una niña así un poco en genérico. Claro, esto es una estafa de padre muy señor mío. Claro. Y de hecho no paran. Hicieron un montón de imágenes. Ah, mirad, se me había trastocada aquí la imagen de Honoré Balzac. Bueno, más imágenes. ¿Veis? Otra mujer. Incluso algunos se sabe que en este caso era Gilbert Wilson que había sido un chico que había perdido a su novia hacía pocos días y claro, lo que él pretendía es que saliese una chica joven. Pues ahí está. Claro, como además dicen que hay que hacer varias fotos porque no aseguran que la primera salga si te hacen cuatro fotos cuatro fotos que te cobran. Con lo cual el negocio es súper rentable a ese, bueno, el negocio, la estafa es súper rentable. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se pasan de frenada? Porque aparece la señora Meritut y se presenta en esta en este establecimiento y no hace falta que le tiren mucho de la lengua porque la conocen. Porque esta señora la conoce todo Estados Unidos. Porque esta señora Meritut es la viuda de Abraham Lincoln. Asesinado unos días antes y ya saben lo que quieren que salga en la foto. evidentemente. Esto claro esta mujer se llena de alegría porque al fin y al cabo es algo muy consolador y empieza a circular la imagen las amistades de esta mujer comprenden que la están estafando y ponen el grito en el cielo. Tanto es así que Mulmer acaba siendo denunciado a las autoridades esto se desembocan un juicio por estafa por todas estas triquiñuelas y interviene en ese juicio que también esto es curioso otro personaje tipiquísimo del siglo XIX que es Barnum el creador del circo Barnum no sé si conocéis el circo Barnum pero es la chaladura más grande de la historia era una cosa medio espectáculo medio medio estafa también porque por poneros un ejemplo de los espectáculos que hacía en el circo Barnum estaba el devorador de pollos era una caseta de estas de feria con una puerta que no podía entrar todo el mundo tenías que pagar una entrada y ponía en grande el devorador de pollos de tal manera que todo el mundo entraba fascinado nos vamos a encontrar aquí y había un señor comiéndose un pollo asado con un cuchillo y un tenedor y claro la gente decía pero que estafa es esta claro que es un devorador de pollos pero yo no me lo imaginaba así y el propio circo Barnum le decía no hombre la gracia es que vengo a usted mañana con un colega suyo y le gasté la misma broma verá la cara que se le queda a su amigo y le digo ah es la fenómeno y pagaba su primera entrada en la que era estafado la de su amigo que también era estafado y la de él mismo por ver la cara que ponía su amigo con lo cual si alguien sabía de estafas en Estados Unidos era Barnum evidentemente y Barnum precisamente gracias a Bogard Druss que es otro otro fotógrafo de esa época del siglo XIX en Estados Unidos consiguen hacer a Barnum una foto también con el fantasma de Lincoln lo cual demuestra ya palpablemente que Barnum era pues un estafador de tomo y lomo que se le quedó